Y el río peje de murón, y el río peje de murón, por la baja de irete, la revésa me cortaba, me dejé, 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 me dejé Ponte la de la riero, ponte la de la riero, cuándo es que se pasa, es la lindía del sol y el pecho que más profita, es la lindía del sol y el pecho que más profita. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ¡Arrimeu, sí! ¡Arrimeu, sí! Y ahora ya sí que va al bolero de Carles